Bien, Marvel Garden, acto 1. Estamos en estas ruinas, otra vez. Estas ruinas que empezamos así, a toda velocidad. La verdad. Ahí está. Sí, vamos a ir por este camino. Que bueno, es el único que hay. Bueno, y ahora les voy a mostrar aquí. Un atajo porque... Lo que pueden hacer con Tails. Se vienen por aquí, vuelan. Pueden llegar, pasarse la parte. Se pueden saltear. Se pueden saltear esa parte. La verdad. Porque hay unos pinches esos que te aplastan en la parte esa. Se siguen derecho. Así que bueno. Para no tener problemas, por eso me... Me salteé esa parte. Ahí está. Pero antes, sí. Esos anillos gigantes voy a conseguir un montón de anillos. 50 te dan como extra. Anillos extra. Sí, eso es lo bueno. Cuando conseguís las esmeraldas, los anillos gigantes te sirven para poder conseguir 50 anillos. Transformate. Bueno, si jugás con Sonic en Super Sonic. La verdad. Bueno, aquí no se bajen de este trompo. Si quieren avanzar. Si quieren llegar. Seguir por este camino. Cuando toca en el piso siempre va rápido. Bueno, y acá saltamos y llegamos. Punto de estrella y al final. No le pude pegar ni siquiera volando le puedo pegar a este. Ahí está. Ahora sí. Ahí lo destruí. Muy bien. Pasa el acto 1. Y ahora vamos a ver qué viene. Sí, el acto 2. Que también voy a ir por caminos diferentes. Marvel Garden, acto 2. Empezamos el lugar de siempre. Bueno, y ahora vean un poco lo que voy a hacer. Hay dos caminos. Pueden ir por arriba o puedo seguir por la derecha. Pero yo voy a ir por arriba porque... Prefiero... En vez de ir por la parte donde Robotnik empieza a derrumbar la zona. Prefiero ir por una zona más segura. Bueno, acá hay que volar sí o sí para poder avanzar. Así. Ahí está. Esos robots son... Parecen tipo unos saltamontes. Bueno, por aquí hay... Sí, un ring gigante. Bien. Ah, bastante bien. Hay premios también. Esta zona. A ver... ¿Qué tenemos aquí? A ver... Uh, casi me golpeaba. Se salta montes robot. Vamos por aquí. Ahí está. Bueno, y si tienen a Tails pueden... Volar. Sí. Esquivar esa bola con pinches. Usarla como atajo. Vamos por aquí. Voy a ir todo derecho. Ah, ya. Yo quería ir por el de la izquierda. Pero bueno. Ya fue. A ver, por arriba. Acá están, sí. Las cabezas esas que te tiran flechas. Que hay que destruirlas sí o sí para poder avanzar. Bien. Y no lo pude matar. Bueno, y ahora, en esta parte, les voy a mostrar un secreto. Acá, una zona secreta. Que si se van todos por arriba... Bueno, en realidad no les sirve para avanzar, pero... Por las dudas. Por si quieren... Ule... Si quieren saber un poco. Acá hay un punto de estrella. Pero no pueden avanzar por el otro lado. En el Sonic 3 al Knuckles... ¡Ay! Si juegan al Sonic 3 al Knuckles, solamente con Knuckles pueden ir por ese camino. Por ese camino diferente. Pero bueno, hay que ir por el camino normal para poder avanzar. Porque no hay otra forma, sino... ¿Vieron el secreto que les mostré? Un secreto bastante interesante fue. Bueno, no sé si bastante, pero... Por si quieren... Por si quieren... Si lo juegan la primera vez. Uy, ahora... Hay que pasar este temblor. Tal vez el Dr. Robotnik... Comenzó a derrumbar la zona. Rápido, rápido. Rápido. Ahí está. Bien. Uy, ahora el jefe que viene ahora... En este nivel jugando con Tails es difícil. La verdad. Van a ver por qué. Sí, van a ver por qué. Ahora ya... Ya van a ver. Ahí. Acá llegamos. A ver si lo puedo golpear unas cuantas veces. Tres. Tres. Cuatro. ¡Ah! Me quito el escudo. Este jefe es difícil porque vas controlando Tails volando. Y la única forma de golpearlo es... Con las colas. Así. Nada más. Esa es la única forma. Tenemos que tratar de que no nos... No nos golpeen. Tenemos que tener cuidado porque cualquier movimiento en falso... Nos va a golpear. O quitar anillos. Si no podemos... Va a ser muy difícil. Agarrar los anillos. Bueno. O imposible. Casi imposible es. Agarrar los anillos. Por eso es difícil. Cuando... Si lo jugás la primera vez te va a costar. Con Tails. Así que... Tienen que hacerlo... Bien. Y con cuidado. A la vez. Y volamos. ¡Yahoo! No se cansa. Tails, la verdad. Bueno, y se hizo de noche. Y pasamos a la siguiente zona. Carnival Night. Zona así llena de... De bolas, de globos. Ahí. Una zona grana. Sí, cuando... Reventamos esos globos pasa eso. Que nos impulsan... Saltando. A ver... A ver... A ver... A ver... Ahí... Bueno, voy por este camino para cambiar, obviamente. Acá cuidado con esa pinche. No se preocupen. Si pasan volando... No los va a aplastar. Bueno, acá tomamos una especie de atajo. Sí, llegamos a la parte... Ahí está. Ahí. A ver por dónde nos toca ahora. Uy. Ah, por el de la derecha. Vamos por arriba. Ahí está. Uy, me fui por abajo. No importa. A ver... A ver si llego, sí. Uy, ¿qué hay aquí? A ver... Ah, un escudo eléctrico. No lo sabía, ese secreto. Ah, ya. Me había liado eso. Vamos a ver. Bien, otra vida. Por agarrar ese ring gigante. No, no, no voy a entrar. Llevamos al mini jefe. Si esa máquina... Que te rompe el piso con esa... Plataforma con pinches. No, no voy a entrar. A ganar. Ay, ya. La doy. Uy. Vamos, golpealo. Golpealo. Ahí está. Casi me rompía todo. No lo dejo quieto. Ah, y me mira y bosteza. Como en el Sonic 2. En el juego anterior. Cuando lo dejas quieto a Tails, te mira y bosteza. Bastante raro lo que hace. Bien, y ahí pasa el acto 1. Como verán. Y la verdad... Si juego con Tails solo, que no tiene poderes así comunes... No importa. Igual... Igual... Bueno, soy bastante bueno sin poderes. Así sin Super Sonic. Si no hay Super Sonic, no importa. Igual soy bueno en el juego. Vamos a ir por aquí. Para cambiar el camino. A ver qué hay. Uy. Barriles. Nos vamos a impulsar. ¿Qué hay aquí? Ah, un anillo gigante. Bien. Una vía por anillos. Wow. Impulsón. Volando. Aquí hay otra vida. A ver... Al volar tengan cuidado porque si están un rato volando se va a cansarte y se van a terminar cayendo. Uy. Ay, pero quiero subir. Ay. Ahí está. Ay, no. Malditos pinches. Ah, volando puedo. También. Ah, otra vez tengo que hacerlo así. De esa manera. Bien. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Toma, muere. Ahí está. Sí, voy a entrar, sí. Por las dudas. Ah, una vida. Bien. Otra vida. Conseguí. Un escudo eléctrico. Un escudo eléctrico. Bueno, la bola que tiene la palabra REP, o sea que aparece, significa que cuando rompen esas plataformas, esos trampolines vuelven a aparecer. Pero está, nada, que el suy, nos apagó la luz otra vez. Es un escudo de agua para respirar bajo el agua. Ay, me lo quito. Ay, me lo quito. Ay. Pero voy a esperar un poco a que baje el agua. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y ya bajó toda el agua. A ver, aquí voy a agarrar una vida. Ay, maldito lobo. Lo malo es que aparece de vuelta. Lo paso volando. La música de esta zona, la verdad, parece más la música de un circo que de un carnaval. Uy. Sí, me va a servir, me va a servir, sí. Bueno, los 300 rings, como verán, no te dan ya vidas. A ver. Ah, no me sale, no. Ah, ya le esas dos vidas. Toma. Bien. Ahí está. Volvió la luz. Ahí está. Tocamos ese botón y ahí volvió la luz. Por fin. Si cuando se te corta la luz es peor. Si es lo peor que te pasa. Que te deja de funcionar todo. Uy, esta parte tienen que apretar abajo cuando vayan para abajo. Y arriba cuando van para arriba. Porque... Uy. Casi me aplastaba en el techo. Esta parte, como les dije en la partida con Sonic. Es la parte que casi a todos, incluyéndome a mí, les jodió la partida. La parte del barril. Así que bueno. Sí, en un principio, en serio. No sabía cómo pasar esa parte. Siempre me trababa. La parte del barril. Pero bueno. Gracias a la ayuda de uno de mis primos, pude... Eh... Pasar esa parte. En serio. Una vez un primo... Uno de mis primos, un primo adulto, me ayudó... A pasar esa parte. Sí, hice por el camino más rápido para no perder tiempo. Por eso. Bueno, acá... Hay que tener cuidado con esa bola. Van a ver lo que hace. Nos... Hace eso para que nos... Nos... Dirijamos hacia su trampa. ¡Uy! Me golpeé. Ahí está. No, no me absorbas. No, 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 no. No me atraigas. Ahí está. Ahí está. Le gané. Bien. Bien. Salvamos a los animales. De esta zona y pasamos. Muy bien, la verdad. Ahora yo traía por puntos. El cañón.